saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno esta tiene que ver precisamente con fernando alonso porque así fue el test de fernando alonso con un nascar y bueno el piloto turiano se subió a un stock car por primera vez durante un intercambio de autos con el estadounidense jimmy johnson en bahrein y bueno como sabemos fernando alonso no se cansa a probar nuevas experiencias y bueno al día siguiente de terminar su última carrera en la fórmula 1 el piloto turiano bueno se puso lo mando de un nascar en el circuito bahrein como sabemos participó en un intercambio de autos con jimmy johnson quien se subió a un mclaren del año 1013 mientras se dio su stock car stock car quiero decir y bueno aunque se trata de un trazado que se conoce de memoria bueno alonso ahora se enfrentó a la ardua tarea de encontrar los límites de un auto completamente distinto a lo que él se acostumbra y bueno a pesar de haber competido en monoplazas y sport car durante la durante la presente temporada no tenía ninguna similitud con el chevro roleta en el que se subió hoy el asturiano como sabemos bicampeón se marchó de la fórmula 1 en busca de nuevos desafíos y en esta primera toma de contacto con la famosa nascar podría animarlo a competir en alguna carrera la competición estadounidense probable que no se atreva con los soalos en un principio por por lo que podría hacer su primera aparición en una de las citas que se disputan en los trazados ruteros y bueno como ya sabemos alonso va a competir con la marca general motors para la próxima edición de las 500 millas de indianápolis esto debido a que mclaren logró un acuerdo con esta auto con la automotriz con el conglomerado automotriz estadounidense a través de su marca chevrolet y bueno por su parte johnson se subió por primera vez a un monoplaza un auto con bastante menos espacio que su chevrolet de nascar y alonso bueno estuvo bastante pendiente de las evoluciones del piloto norteamericano que fue ganador que fue ganando confianza con el entorno del mclaren con el paso de las vueltas en un día que bueno va a ser inolvidable y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao